Gracias, bye. Sebastián Garzón de Mexicali, Baja California, abandona el foro de la Academia 5 por voluntad propia. Sebastián no puede seguir aquí con sus compañeros porque ya no es más compañero de estos alumnos de la Academia 5. Sebastián lo ha decidido, Sebastián dice que no puede traicionarse a sí mismo, que debe de seguir su corazón y su corazón lo que le dicta es salir de este foro. Así que en este momento, abandona Sebastián la Academia 5 porque esa ha sido su decisión. Así las cosas esta noche.